No se llamo el reto, que no pides rock y no lares Ya era muy difícil, pero no me tendré quien salió Y en mi corazón se entiende en el acostumbrado Quisiera de mate, pero sé de que no debajo de lo Quiero mejor en mi manera, usted no ve En mi manera, usted no ve, será de un compadre Los dos, oh no, oh no, será la mejor para los dos Oh no, oh no, será la mejor para los dos Oh no, oh no, será la mejor para los dos Será mejor estar así, no me tendré quien salió Así que no me tendré quien salió Y en mi manera, usted no ve, será la mejor para los dos Suena muy difícil, pero no me tendré quien salió Y en mi corazón se entiende en el acostumbrado Y en mi manera, usted no ve, será la mejor para los dos Oh no, oh no, será la mejor para los dos Oh no, oh no, será la mejor para los dos Oh no, oh no, será la mejor para los dos Será mejor ser así, uno lejos del otro Así que tomo las ilusiones de primeros corazones Solo será muy difícil, te voy a verte y hacerte todo Y en mi corazón se te vio que me he acostumbrado Quisiera llamarte, pero sé que no debo hacerlo Que lo mejor no me lo gusta hacer, que no me lo gusta hacer Quisiera lo mejor que los dos, oh no, oh no Será lo mejor que los dos, oh no, oh no Será lo mejor que los dos, oh no, oh no Será lo mejor que los dos, oh no ¡Suscríbete al canal!